Estos fragmentos de cráneos se descubrieron en la década de 1970 en la cueva de Apidima, en el sur de Grecia. Pero solo ahora, gracias a la nueva tecnología de imagen, antropólogos como Katerina Harvati finalmente pueden reconstruir los cráneos de los que provienen. No fue tan fácil estudiar su anatomía correctamente sin tener una reconstrucción completa, y este tipo de reconstrucción fue solo posible en los últimos años con el advenimiento de las técnicas de antropología virtual. Y la historia que cuentan las calaveras es cuando los humanos salieron de África y entraron en Europa. Uno de los cráneos es uno de nuestros ancestros más cercanos, el hombre de Neandertal. Las fechas que se obtuvieron fueron en realidad extremadamente interesantes y sorprendentes, porque para Apidima II, el Neandertal, confirmamos la fecha anterior. Obtuvimos una edad muy similar de 170,000 años antes del presente. Pero Harvati dice que el otro cráneo es claramente nuestro, Homo sapiens. Apidima I, el espécimen Homo sapiens, resultó ser mucho más viejo y aproximadamente 210,000 años antes del presente. Y eso precede otras evidencias de que los humanos se hubieran estado trasladando a Europa en alrededor de 16,000 años. No todos están de acuerdo con la conclusión del estudio, pero si resulta correcta, no solo retrasa la fecha en que los humanos entraron por primera vez a Europa, sino que también plantea dudas sobre lo que les sucedió a esos primeros europeos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Gracias. Gracias. Gracias.